El medio ambiente es sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad pasar una tierra sana a las generaciones que nos esperan. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Con el permiso de la mesa directiva, saludos a los diputados y diputadas del XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. A mis compañeros y compañeras diputados juveniles, autoridades que nos acompañan, público general y medios de comunicación presentes. Mi nombre es Lucía Gutiérrez Capsín, estudiante de Ingeniería Empresarial de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y representante orgullosamente del municipio de Solidaridad. Me siento tan contenta el día de hoy para venir a expresarme en nombre de mi municipio. El ser portavoz activa de la protección al medio ambiente para generar un desarrollo integral y sostenible para nuestro Estado. En Quintana Roo, actualmente, es el Estado con la mayor tasa de deforestación en los últimos cuatro años. En los cuales están involucrados el malecón de Tajamar, donde se dio la destrucción de un preciado ecosistema de manglares en la zona de la laguna. El tramo 5 del Tren Maya, donde no existió ningún estudio técnico de factibilidad ni de impacto ambiental. Y la bahía de Chetumal, el santuario de Manatí, donde la contaminación por la actividad humana mantiene en riesgo la sobrevivencia de la especie. La participación social y la protección del equilibrio ecológico son las dos permisas fundamentales de una nueva política ambiental. En respuesta al deterioro y la degradación de los recursos naturales, el medio ambiente provee de insumos a la economía y es imprevisible para garantizar la producción sostenible de bienes y servicios en el tiempo. De ahí la importancia de protección y el cuidado del medio ambiente. El desarrollo turístico de la costa de Quintana Roo, debido a su creación, ha utilizado la singularidad ambiental existente como bandera de promoción turística. Y por tanto, si los recursos naturales son el componente primordial o materia prima de la atracción del turismo, debería existir un equilibrio responsable entre su aprovechamiento y su conservación. Es por ello, ante este Pleno Deliberativo, presenta una iniciativa de decreto a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo. La presente ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y regular las acciones tendentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. En la cual, adiciona la creación de un programa de sistema de gestión ambiental innovador que proteja y minimice el impacto ambiental. Aumenta el financiamiento, las herramientas, el instrumento de monitoreo dedicado a los asuntos de eje medioambiental. La creación de normas jurídicas para la protección del ambiente logrando un análisis más claro del impacto ambiental de los nuevos proyectos. Y establecer una política gubernamental estricta para el control de la contaminación del agua, del aire y de la administración de desechos peligrosos. Con ello, hacer actividades para desarrollar el ámbito ambiental, ya que es esencial para seguir construyendo un Estado que asegure una calidad de vida. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.